Todas las revoluciones y triunfos del socialismo o de la izquierda socialista en el mundo siempre los atacan con derechos humanos. Tú ves que ahorita las campañas, con la reciente visita del señor de la ONU y con el señor de la Corte Penal Internacional, cómo la agitación sube. Es más, la calificación del gobierno es dictadura, régimen. Y cómo ustedes, el gobierno, sabiendo que esa es la recta que permanentemente les tira, cómo se producen todos estos episodios de denuncias que engrosan esos informes y cómo no hay una política que más bien distancie el proceso revolucionario venezolano de este tipo de prácticas y sea una democracia sin prensa. Al contrario, Kiko. Si algo caracteriza al gobierno de Maduro y antes al gobierno de Chávez es que muchas de las personas con responsabilidades importantes en ambos gobiernos fueron personas perseguidas en la tenebrosa política de tortura, de desaparecidos, de allanamientos ilegales de la Cuarta República. Yo soy una víctima de, como dijo el representante de Naciones Unidas, no, las víctimas de violaciones de derechos humanos. Yo le dije, usted está frente a una de ellas, o yo, señor. Usted está frente a una persona cuyo padre fue asesinado a los 34 años de edad en medio de salvajes de tortura y yo en esa oportunidad no vi a ningún representante de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que viniera a hablar con mi mamá o con mi hermana, o con mi hermano, o conmigo. Y nosotros somos muy cuidadosos. El presidente Maduro fue víctima de violación de sus derechos humanos en la Cuarta República. Su casa fue allanada en varias oportunidades. Fue hecho preso. Su esposa también fue perseguida. Los votaban de los trabajos. Había una situación y un nivel de persecución contra el presidente, contra algunos de los representantes, contra Chávez. Y si tú revisas bien, Leopoldo López, ¿qué hizo? Hubo unas elecciones, se eligieron alcaldes en esa oportunidad, creo que fue en el año 2013. ¿Elecciones? Ganó esta persona de voluntad popular en San Cristóbal. Hubo varios cargos que se repartieron a los representantes de la oposición. ¿Y qué hizo Leopoldo López? Llamó a la violencia. ¿Qué hace un Estado si alguien se para en medio de una plaza y dice hay que matar al presidente, hay que quemar, hay que acabar con la paz de la República? Bueno, tiene que actuar, como dice aquí. Y aún así, el talante que ha tenido el presidente Maduro y antes Chávez de sentarse con su adversario, de sentarse y decir, mira, vamos a buscar un mecanismo dentro de la Constitución que les permita a ustedes reinsertarse en la vida política del país. Ahí está Manuel Rosales. Si revisas bien, bueno, Rosales estaba con toda esta política en el año 19 y en el año 20, estaba. Por comisión o por omisión. Pero bueno, hay que reconocerle a Rosales su capacidad para la reflexión y la rectificación. Es gobernador del Estado, del Estado Zulia. Cuando a mí me dicen lo de la dictadura, como dijo Lula, esta dictadura es muy rara. Yo nunca había visto una dictadura donde los propietarios de los medios y de la empresa privada y los que le pichan plata a la derecha hacen sus actividades económicas, financieras, libremente. Aquí ha habido 28 elecciones. Entonces dicen, no, pero es que la oposición quisiera ganar de vez en cuando. Bueno, si la oposición quiere ganar, que haga política. ¿Quién hace política desde una perspectiva completamente alejada de las mayorías de la sociedad? ¿Quién hace política? ¿A quién le gusta que lo llamen basura, o que lo llamen marginal, o que lo llamen plaga? Eso es lo que ellos dicen. Eso no te lo estoy inventando yo. Eso es lo que ellos dicen del pueblo de Venezuela. Para ellos Venezuela es Chacao, el Cafetal, la Trinidad, terrazas de Cluípico. Venezuela es mucho más amplia, Venezuela es mucho más grande. Y además, en algún momento, estas grandes mayorías, que fueron las directamente afectadas por todo lo que ellos pidieron, en algún momento se las van a cobrar. ¿Y cómo se las van a cobrar? Se las van a cobrar electoralmente. Porque hoy por hoy, hoy por hoy, podría haber algunas dudas hace dos o tres años. Hoy por hoy todo el mundo sabe lo que las acciones provocan, sobre todo en los sectores más vulnerables. Ahora, fíjate, hay una oposición democrática. Yo vi en estos días a Luis Augusto, aquí parado, diciendo, ya va, aquí hay una gente que se distanció de todo eso. Y lo digo por lo siguiente, fíjate, el conflicto de los maestros. Oye, todos queremos maestros, todos tenemos una familia, una maestra que queremos. Es verdad, los maestros ganan poco. Y uno dice, a mí me preocupa, cuando empiezan a decir que van a sustituir a los maestros con gente militante o con cualquier fórmula, o que volvamos a aquella época en que no se podía uno encontrar con el otro, porque las agresiones eran horribles. Me preocupa que volvamos a eso, porque al final de cuentas, lo ideal sería que la gente proteste, como nos protestábamos cuando... Y aquí, ¿y tú notaste algún tipo de acción contra las protestas? No, pero me preocupa que ese discurso vaya tomando fuerza en los sectores más radicalizados. Yo no entiendo. Vamos a discutir el tema de los maestros del país, porque si bien es cierto, el gobierno tiene un problema de caja, de plata, bueno, pero los maestros merecen tener un salario a gusto, porque todos al final merecemos ganar más, no ganar menos. Claro, es así. Y yo estoy seguro, en unos cinco o seis meses hablamos, pero yo estoy seguro que viene un proceso de recuperación paulatina, pero persistente, del ingreso de los venezolanos, y viene un proceso de mejoría de la capacidad de ingreso y de las condiciones de vida de las venezolanas y los venezolanos. Yo estoy completamente seguro de eso. En este país no se le niega el derecho a la protesta a nadie, y si alguien se va a protestar, somos los chavistas. Pero cuando los chavistas salimos por miles a defender nuestros postulados, nuestra revolución, a nuestro gobierno, entonces ahí están los llevados por el régimen. ¿Por qué? Ah, nosotros no tenemos, los chavistas no tenemos derecho a expresarnos. O sea, los sectores de oposición que quieren salir a protestar, que quieren aprovecharse de algunas peticiones justas de algunos sectores y algunos gremios, que se quieren aprovechar políticamente, que generen una situación, esos son como los secuestradores o como los torturadores que torturan, o como los agresores, los golpeadores, los maridos golpeadores de las mujeres que las golpean, y después le dicen, no, yo te voy a poner hielo en el hematoma que te produce. Es decir, tú fuiste el que le produjo el hematoma. Entonces son tan descarados, son tan bárbaros, son tan cara de cáscara que eso que ellos provocaron, porque si alguien era bien pagado en el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro, eran los maestros de Venezuela, y si alguien es atendido en su generalidad de su vida, son los maestros en Venezuela, por eso la gran mayoría de los maestros de Venezuela son chavistas, entonces ellos que provocaron toda esta situación, entonces ahora tratan de sacar algún tipo de provecho político de esas protestas. Nosotros también tenemos derecho a salir a la calle, Kiko, a decir lo que nos provoca decir. Pero fíjate que yo creo que los maestros se han cuidado mucho, porque hay mucho chavismo metido en las protestas, también, porque tienen maestros, y se han cuidado de no mezclarse con ese discurso, porque ese discurso tú mismo lo señalas, el país ya en las encuestas y en la actitud del venezolano lo ve, ya yo no quiero saber nada de la política, no quiero saber nada de la política, porque este país, la política lo que me ha generado es que se vayan mis familiares, que viva mal, la confrontación ha dado un resultado negativo, esa es una reflexión que obliga al gobierno y a la oposición a cambiar. Ahora hay gente que no cambia, le cuesta más, pero tú te vas dando cuenta que al final la gente lo que está buscando es un resuelve, alguien que me ayude, alguien que comparta conmigo el sufrimiento de la vida y me dé oxígeno, y esos discursos del conflicto están pasando de moda, pero hay que reflexionar sobre la política, porque la confrontación... Hace poco una señora intentó escracharme, creo que fue en el aeropuerto, y dije, señora, esto ya está de modelo, le dije a la señora, y la señora se sintió apenada, porque de verdad, como que notó, como que estaba un poco antidiluviana la señora. La gente no quiere saber nada de la política, para A o para B. Bueno, tiene sus bemoles, yo estoy de acuerdo contigo que hay un proceso de, no tanto de despolarización, sino de desatención a ese discurso de la permanente confrontación, de la búsqueda del odio como moneda para lo político, y quien no reconozca eso, pues está condenado a ser borrado por esta nueva realidad. Y creo que tiene mucho que ver con que las nuevas propuestas que ha hecho el presidente Maduro están dirigidas a toda la sociedad, no están dirigidas solamente al chavismo. Tenemos que recuperar el estado de bienestar de todas las venezolanas y todos los venezolanos. Ese es el objetivo primordial que debemos llevar adelante, y creo que es un objetivo a conseguir, y lo veo posible, lo veo como una misión como una misión que tenemos que cumplir después de haber navegado por tormentas tremendas. He oído dos versiones sobre el tema de las sanciones. Los republicanos que quieren pararlas. Los demócratas. Los republicanos. A los republicanos. Sí, que tienen una campaña para pararlas porque dicen que la flexibilización Maduro no les ha dado nada, no ha cumplido, y he oído... A las negociaciones, dices tú. Sí, a las negociaciones. Y he oído gente que dice, bueno, pero ¿dónde están los reales que dijeron que iban a traer? Exacto. Leí una versión sobre que los reales no llegan porque es engorroso, burocrático, pero no porque no los vayan a poner. ¿Cómo va a terminar México? Bueno, nosotros emprendimos ese proceso en México de una manera muy responsable, a pesar de que sabíamos que estábamos negociando con los más extremistas de los extremistas en este proceso. Hay gente, sin duda alguna, gente decente con la que se puede hablar, hay gente que en esa comisión, tengo que mencionar al jefe de la delegación, a Gerardo Blay, tengo que mencionar a Stalin González, espero no estarlos perjudicando al nombrarlo, pero son gente con la que uno puede intercambiar posiciones. Hay extremismo, allí también, a eso me refiero yo con los francotiradores que están permanentemente apuntando cualquier posibilidad de avanzar con la negociación. yo lo que creo muy sencillo de una negociación es que si uno negocia y llega a un acuerdo, Kiko, esos acuerdos tienen que cumplirse, porque si no, ¿para qué negocia? Si no es una pérdida de tiempo, ¿cuál es el objetivo de negociar? Si luego de que tú firmas y pones frente a la comunidad internacional, como dicen ellos, frente al gobierno de México, frente al gobierno de Noruega, frente al gobierno de Países Bajos, frente al gobierno de Rusia, firmamos un acuerdo social, 3.250 millones de dólares que son para salud, para vacunas, para medicamentos oncológicos, para pacientes con diabetes, para pacientes con SIDA, para las escuelas, para el sistema eléctrico nacional, todos estuvimos de acuerdo con los proyectos, todos estuvimos de acuerdo en generar un fondo del dinero robado y también hay sectores que dicen, nada, que devuelvan todo el dinero y ya, dentro del mismo, y es lo lógico, nosotros no deberíamos estar sentados en ninguna mesa diciendo que devuelvan un dinero que es de los venezolanos, pero la realidad señala que hay un dinero que está secuestrado, ¿y con quién habla uno? Con quien tiene dominio sobre ese dinero secuestrado, ilegal, ilegítimo, pero tienen dominio a través del arrebatamiento que hizo el gobierno de Donald Trump y que aún mantiene el gobierno de Joe Biden y por eso fue que nos sentamos a buscar la manera de avanzar en una negociación y en algunos acuerdos concretos en el área económica, política, social y firmamos, después que firmamos pues empieza esa actitud ambivalente que uno nota en algunos sectores de la administración Biden, mandan una carta a Naciones Unidas diciendo, no, nosotros no defendemos eso, nosotros no estamos muy de acuerdo aunque se cree ese fondo de Naciones Unidas y entonces es que nosotros respondemos, ah bueno, si tú me vas a firmar un papel para no cumplirlo no vale la pena hablar, nosotros hablamos con gente de palabra, si tú me firmas un papel tú me cumples lo que ya está y nosotros en ese sentido estamos ahorita en el proceso de ver cómo se cumple con eso porque es una obligación nosotros no estamos inventando nada ni estamos pidiendo nada, que se cumpla con lo que ya está para poder continuar con el proceso de México si eso se da y creo que estamos avanzando en algunos pasos en ese sentido podemos digamos pasar a otra etapa en las conversaciones gracias Jorge gracias a ti Kiko gracias por invitarme espero que como tú mismo en seis meses veremos nos veremos en seis meses nos veremos está bien está bien abrazo a la una y a las diez Kiko si por los audiciones gracias